A ver, va Moucher al medio, es gol, ahora sí está Jiménez, ¡Gol! 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 ¡Gol de Sudamérica Jiménez! Apareció el 10, el talentoso Bruno Jiménez. Se abrazan los gestores de la jugada, los arquitectos, los albañiles, para que un finalizador como Jiménez se fina de forma perfecta. Gran jugada, gran corrida, la velocidad es todo. Un jugador que no tiene velocidad, bueno, puede jugar al fútbol, sí, mucho tiempo, va a ser muy poco desnivelante. Acá rapidito, metiéndose en el área, el centro atrás y la llegada de Jiménez, ya lo gritaban por adelantado, los hinchas buzones que llegaron esta mañana, señores, se pone a ganar Sudamérica, a los 37 se había quedado River, aprovechó, fue más incisivo, gana la IASA, 1 a 0, aquí en los jardines. Una corrida espectacular por el sector derecho, Moche que hace la diagonal, la deja pasar Olivera, y llega de frente, solo para acariciarla y ajusticiar al hinchazo Jiménez. Bruno Jiménez pone la apertura del marcador en esta mañana, que ahora se ha tornado gris, pero Jiménez hace salir el sol y poner calor aquí en el Miami Chef de la Zaló. Ah, Vita, pasemos la vida más fácil. Saca la pelota River, la juega para el Chori Castro, avanza el Chori, deja todo, juega hacia la punta derecha, piden penal ahora sí, penal. Mirá cómo corre River, no hay penal para River. Guillermo Rodríguez creo que enganchó al jugador de River Play en esta, no dudó. El árbitro del partido, Diego River, está dando penal, el arcenero va a tirar a Arezzo, se venía con todo el conjunto de River, Gustavo. Había crecido River en el flujo de Chori Castro, también con Leites en la primera, no fue penal para el Ojito Rodríguez, en esta, Rivero claro lo pitó, y la gran posibilidad para el tercero de empatar el partido. Bueno, señores, 28 minutos y medio. Algunos jugadores vienen a hidratarse y a recibir las instrucciones del Chavo Díaz. Parece que River con este penal, si empata, sigue de largo. Penal que va a tirar Matías Arezzo, agazapado Juan González, va contra el pal izquierdo después, empieza a caminar sobre la línea del arco. Rivero va a pitar, River lo puede empatar con la joyita Matías Arezzo. Hay penal de arcenero, está la orden de Rivero, no hubo mucha protesta, llega Arezzo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de River! De River de penal de la joyita de Matías Arezzo. Exactamente los 29 minutos de este segundo tiempo, el goleador de River. No podía faltar esta mañana, cuando el equipo más lo precisaba. Empató River, empató Arezzo, me parece que River sigue de largo. Gran ejecución de Arezzo, pone el empate aquí en esta mañana de María Minchev de la Zalop, y River comienza a crecer lentamente. Le queda mucho, pero qué buena ejecución de Arezzo. A un lado Juan González, al otro el balón, empata River y queda un rato todavía. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Bueno, a ver cómo es para eso, lo tiene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo ganó River en la hora. Lo gana el cuadrito de la aduana. Para los hinchas de River, emociones fuertes. Abstenerse de mirar este momento. Le da vuelta al partido. River sobre la hora. Señores, llegó a convertir el canto en la victoria. Su figura, su estrella, su joya. Matías Arezzo amaga a tirar cruzado. Y de punta la clava contra la base, el palo derecho. Mientras los atacantes de Sudamérica se pasaban la pelota y ninguno remató al arco. Este pibe que tiene el arco entre ceja y ceja, la manda a guardar. De punta el primer palo y a otra cosa mariposa. Va a ganar River cuando tengo 49 exactamente, Clavijo. Se lo habíamos anunciado, el partido está abierto. Los dos querían los tres puntos. Cuando lo tuvo Sudamérica, no lo aprovechó. Y en el resierre del partido, lo remata Arezzo. El pase filtrado de Leite. Realmente una pintura. Y Arezzo, el Erdogan y Perezoso pone el segundo. Gana River aquí en María Minchez de Lazzarov. Hábitat Vacivo, la vida más fácil.